Reacciona bien el equipo americanista después de este gol que ponía adelante al equipo de Rojinegro, pero va a reaccionar muy bien América, se va al frente, aprieta al equipo de Rojinegro y luego vienen las expulsiones, eso va hasta Benjáquer, se fue a la rueda. Sí, pero América como dices, reacciona muy bien, esto vamos a ver esta jugada, donde Germán Villa yo creo que no quiere centrar, creo que ve adelantado, intenta, el único que sabrá será Germán, pero consigue un golazo, era el empate para la América, y el América ahí tuvo unos minutos de jugar muy bien al fútbol, después Atlas vuelve a tomar la iniciativa, viene esta expulsión de Reinaldo Navia y creo que ahí se acaba el partido, América al final hizo agua en su defensiva, Atlas llegaba por donde quería y aprovechó y hace los dos goles que le dan el tiempo. Es muy complicado, ya 11 contra 9, en el cansancio físico y luego con esta marca, porque le gana en el pique Carlos María Morales a Julio Davino, entra con todo, se había quedado un poquito largo de piño y hace la segunda anotación, y este es un muy buen gol, ¿no? A este vale la jugada, ahí en la pared, después cómo le quiere pegar Medina, qué lástima que no entró, si ya era gol, que tenía que haber sido de Medina, la mete, pero bueno, creo que el 3-1 a final de cuentas es merecido por parte de Atlas, porque supo resolver, aunque tuvo la ventaja de quedarse con dos hombres de mano.